Rafa Geek 2013, bienvenidos para la primera broma vamos a necesitar una puerta sobre la cual en la parte de encima vamos a colocar un vaso con agua pegado con cinta y al cual le vamos a pegar una cuerda el otro extremo de la cuerda lo vamos a pegar a la puerta de esta manera bueno como el anterior fallo entonces vamos a intentar arreglarla amarrando la cuerda al vaso para ver si esta vez funciona perfectamente bueno para la segunda broma vamos a desenroscar la llave del baño de esta manera vamos a desenroscar esta tapita con la mano o con una llave y vamos a colocar un poco de colorante rojo y la volvemos a tapar sin derramar el colorante rojo listo ahora cuando abramos la llave va a aparecer lo siguiente va a aparecer sangre cuando alguien abra la llave se va a pegar un susto increíble para la siguiente broma tomaremos un trozo de vinipel sujetaremos un extremo a un costado de la puerta del marco de la puerta el plástico lo extendemos a lo largo de la puerta y una vez que lo tenemos en el otro lado lo sujetamos con otro pedazo de cinta y lo cortamos como el vinipel es transparente al momento de abrir la puerta no vas a ver nada bueno cuando alguien abra la puerta intente pasar se va a llenar la cara de vinipel se le va a enredar en la cara y será muy muy divertido bueno para la siguiente broma necesitaremos un tarro de desodorante al que le hemos quitado el desodorante la pastilla de desodorante tomamos mantequilla y con el tarro de desodorante recortamos en pedazo de esta manera lo arreglamos bien con la mano de tal manera que parezca una barra desodorante y lo limpiamos bien con una servilleta bueno ahora cuando alguien se vaya a un tarro de desodorante de esta manera se va a llenar la axila de mantequilla será asqueroso y va a decir oh que porquería que asco o si no tal vez cuando se dé cuenta va a tener su axila grasosa y llena de mantequilla para la última broma vamos a necesitar un desodorillador un celular o una linterna le pides a tu amigo que te sostenga la linterna y te apunte hacia una toma de corriente entonces finges que estás trabajando en la toma de corriente y cuando estés haciendo esto vas a fingir que te electrocutas bueno amigos si les gustó el video denle me gusta comentenlo y compártanlo con sus amigos en sus redes sociales o donde quieran si quieren recibir más videos suscríbanse a mi canal y si quieren ver más videos ahora mismo visiten mi canal muchas gracias por su atención yo soy Rafa Geck 2013 y espero tengan un buen día